Todos los viajantes informados saben que visitar ciudades como Córdoba o Sevilla en verano es una pésima idea y así os lo hemos hecho saber muchas veces en el canal. Pero hoy queremos darle una vuelta de tuerca a esta recomendación. ¿Será que ha llegado el momento de replantearse visitar España durante los meses de verano? Soy Tony y esto es España Total, el canal donde compartimos consejos de viajes por España. Vamos allá con nuestros argumentos. El verano que terminó hace poco ha sido absolutamente extraordinario en España en todos los sentidos. En número de turistas, en precios exorbitantes y en la media de temperaturas, ya que ha estado regado con intensas olas de calor y un récord tras otro de temperaturas máximas. A la luz de lo visto ahora en 2023 y previendo lo que puede ocurrir en el futuro, se nos antoja que no es tan descabellado dejar caer la sugerencia de no visitar España durante los meses de verano, especialmente julio y agosto. Ojo, no nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Ya sabéis que aquí trabajamos para ayudaros a que viajéis por España de la mejor forma posible, a que vuestros viajes sean un éxito total. Y por eso precisamente surge ahora nuestra recomendación. Porque queremos que disfrutéis de España, no que la sufráis. Vamos a detallar nuestro raciocinio porque está lleno de matices. Casi nada en este mundo es blanco y negro. Pero en primer lugar reconocemos una realidad inescapable. Hay quien se toma las vacaciones en julio y agosto por elección propia. Pero hay gente que lo hace porque no tiene otra alternativa. Puede que seas funcionario público, puede que seas padre o madre y las vacaciones escolares, no te dejen otra opción. Puede que tu empresa solo dé vacaciones en estos meses de verano europeo. Este vídeo está dirigido principalmente a aquellos que se pueden permitir el lujo de elegir cuando se toman las vacaciones. Para los que no, un mensaje. No estáis obligados a veranear en lugares donde el disfrute puede no estar garantizado. El mundo está lleno de destinos donde no vais a pasar por la experiencia que supone España en verano. Y vamos allá con cinco argumentos poderosos para no veranear en España en julio y en agosto. El primer argumento en contra de visitar España en julio y agosto es el calor. Y no, no estamos hablando de ese calor agradable que a casi todo el mundo le gusta y que atrae a millones de turistas a España desde hace muchas décadas. No se trata de un delicioso plato con picante. Aquí estamos hablando de calor extremo. Estás bebiéndote el picante directamente del frasco. Es como si estuvieras de pie junto a una falla de Valencia siendo consumida por el fuego. O justo detrás del reactor de un avión. O muy cerca del río de lava proveniente del volcán de Cumbre Vieja que tanta devastación provocó en la isla canaria de La Palma. Es un calor insoportable. Los viajeros informados sabían que viajar a lugares como Córdoba o Sevilla en julio o agosto, las dos ciudades fantasma por antonomasia durante el verano, podía ser un grandísimo error. El problema es que gracias al calentamiento global, ese calor que antes quedaba restringido geográficamente a varios puntos específicos de España, ahora empieza a generalizarse por muchos otros, además con olas de calor más largas y más intensas. Es un récord de temperaturas tras otro. Y una cosa es hacer frente a una ola de calor desde el confort que te otorga el aire acondicionado de tu casa, si lo tienes, y otra bien diferente es salir a patearte a una ciudad en esas condiciones cuando hasta una humilde sombra se convierten en el bien más preciado. Hacer turismo durante una ola de calor para la inmensa mayoría de los mortales es un verdadero suplicio. El calentamiento global está trayendo también alguna que otra novedad que no es nada bienvenido. Con el aumento de la temperatura del mar, se detecta la presencia de seres vivos nada agradables en playas que nunca antes solían visitar. Y finalmente el calor viene acompañado de la falta de precipitaciones, con consecuencias nefastas en muchas partes de España. Barcelona es quizás el ejemplo más conocido, pero está lejos de ser el único. Las restricciones al consumo de agua son cada vez más frecuentes y deben tener cada vez una presencia más marcante en los veranos peninsulares. ¿Vas a visitar Barcelona en verano? Olvídate del maravilloso espectáculo de la fuente mágica. Aunque para ser sinceros, ese espectáculo va a ser cada vez más raro de verse en cualquier mes del año debido a la sequía que desborda con creces los meses más secos del verano. En resumen, calor en verano en España siempre ha hecho, pero lo de ahora es de un nivel de intensidad diferente, muy superior y nunca visto antes. Afecta a los destinos turísticos tradicionalmente calurosos, como el interior de España, pero también a las Islas Baleares o a las Islas Canarias, o a la tradicionalmente más fresquita costa norte de España. Hacer turismo bajo las circunstancias que acabamos de describir es todo menos un placer. Aquí no te vamos a hacer ninguna revelación espectacular. Turistas en la costa española y todas las ciudades que se encuentran a lo largo de ella, así como en las Balearias y en las Canarias, siempre ha habido. Sólo que cada vez hay más. La demanda reprimida de la pandemia ya ha sido exorcizada y aún así en 2023 hemos visto más turistas que nunca en muchas ciudades. Lo de Barcelona este verano ha sido casi insoportable. Fila para aquí, fila para allá, fila para todo. Fila para las atracciones, fila para los museos, filas para subir una escalera mecánica, filas para comer. Esas calas paradisíacas de las Islas Baleares que has visto en mil y una imágenes siempre desiertas no las verán tus ojos ni en julio ni en agosto. Por arte y gracia del éxito turístico de España pueden parecer un centro comercial una semana antes de la Navidad. Así que no es ninguna novedad, pero en julio y agosto buena parte de España, principalmente en costa e islas, se abarrota de turistas. ¿Dónde no los vas a encontrar? En Sevilla y Córdoba, donde ni los locales aguantan el calor, es la temporada baja del año y muchos negocios cierran las puertas durante ese periodo. La tercera razón para no visitar España en julio y agosto es otra de esas que siempre ha estado ahí, pero que ahora en 2023 ha adquirido dimensiones que podríamos calificar como trágicas. Los precios turísticos, principalmente de la hotelería. Precios caros en la temporada alta, perfectamente normal, ha ocurrido siempre. Pero no sabemos lo que ha pasado en 2023. Parece que los hoteleros han perdido simplemente la cabeza. El lugar que mejor ejemplifica este comportamiento de los precios es Barcelona. Y para que os hagáis una composición de lugar, ved ahora en la pantalla una comparación de precios de hoteles equivalentes en Barcelona y la ciudad de Singapur, que no es precisamente famosa por tener un parque hotelero asequible. La comparación es sencillamente un delirio. Varios hoteleros han reconocido públicamente que están teniendo unos beneficios que serán difíciles de repetir como resultado de la considerable subida de precios que están llevando a cabo. Y la están llevando a cabo simplemente porque la demanda lo permite. Dicho con otras palabras, la gente, los viajeros, estáis pagando esos precios. Nosotros en particular hemos dejado de ir a Barcelona en los últimos meses. Visitamos Barcelona con regularidad varias veces por año y no estamos dispuestos a someternos a esa política de precios. Nos imaginamos que cuando suficientes personas decidan que tampoco van a pasar por el aro, las propias fuerzas del mercado harán que los precios se corrijan. Pero nos tememos que llevará mucho tiempo corregir el daño causado a la reputación del destino, que para muchos va a quedar manchada con el sello indeleble de prohibitivo. Esta orgía de precios que se viene registrando desde comienzos de año ha alcanzado su apoteosis en julio y agosto. Si el presupuesto de tu viaje es un factor crucial, no tenemos que darte más razones para evitar España en julio y en agosto. Un cuarto factor para evitar España en julio y agosto tampoco es novedoso. Principalmente, pero no exclusivamente en las grandes ciudades españolas, el verano es tiempo de grandes obras. Y curiosamente, aunque no estamos sugiriendo que sea deliberadamente ni mucho menos, siempre esas obras siempre suelen afectar alguna línea de transporte vital para el turista. Y este verano podíamos ver en Madrid a turistas perplejos que llegaban a la estación de Atocha desde el aeropuerto, en autobús o en tren, y se disponían a subirse al metro dándose de bruces con una estación cerrada por obras. Y la quinta razón para evitar España en julio y agosto es que todo lo que hemos escrito en este vídeo, el calor, los turistas, los precios caros y las obras, parafraseando el título de la oscarizada película, ocurren todos a la vez y en todas partes. La receta perfecta para unas vacaciones lejos de ser ideales. La conclusión, ¿estás preparando ese viaje soñado a España? Procura que no sea en julio o agosto. Y si no tienes otras fechas, a lo mejor vale la pena esperar un poco a que algunas cosas, como los precios de la hotelería, se normalicen. Destinos en el mundo no faltan. Os dejamos con otro vídeo, lo estáis viendo ahora en la pantalla, que os será muy útil para preparar un viaje sensacional a España. Os estamos esperando ya en ese vídeo.